Lo que pasa es que nosotros aquí estamos pagando un residuo sinceramente muy regalado, conciencialmente la plata es una situación que tenemos acá, crítica, somos unas personas pobres aquí en el barrio y lo que pasa es que acá cada 20 ya llega el agua y ahora por aparte nos están quitando 5 mil pesos mensuales para la venda del agua y yo soy la mujer que peleó acá en el Alto del Padre, tengo más de dos meses de estar el presidente acá ya acumulado acá y nunca se ha visto acá ese presidente que suba para acá, entonces yo necesito que el presidente también nos colabore porque como nosotros vivimos aquí en el Alto del Padre, de la fortaleza, ninguno de los presidentes que han montado no se han dado de cuenta qué situaciones nosotros encontramos acá por la venda del agua. El problema es que a veces llega agua acá, a veces llega y a veces no llega, a veces damos hasta 15, 20 días sin agua.